Hoy Vi las heridas de tu pena Déjame decirte que hace mucho tiempo Te llevo clavado en mi corazón Y si te miento hoy puedes darme Tu maldición Lágrimas dulces Bebí de tus ojos Aquella mañana En que te di mi amor Ahora en tus ojos Ya no hay alegría Dime, dime, dime Cuál, cuál es tu dolor Hoy mire tus ojos Tus ojos tan lindos Tus ojos tan verdes Más verdes que el mar Y en tus pupilas Vi las heridas De a tu pena De a tu pena La gris La gris Y más dulces, bebí de tus ojos, aquella mañana en que te di mi amor, ahora en tus ojos, ya no hay alegría, dime, dime vida mía, cuál, cuál es tu dolor. Ay, mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar, y en tus pupilas vi las heridas de tu pena. Gracias.